Muy buenas a todos, soy Homer Loco y aquí estamos de vuelta en Dragon Ball Breakers Y en el día de hoy nos enfrentamos a un Vegetta en la zona litoral Es un Vegetta de bajito nivel, creo que era nivel 10 Así que bueno, veremos que tal se da la partida No hay que confiarse, aunque sea de... Uhhh, radar doradito, nada más empezar, que rico Ah, digo, ¿dónde está la de esta? Vale, vale A ver si puedo conseguir el nivel 4 Vale, esa bola parece que no la han encontrado Me he pasado de largo Aquí está No, amigo, no Pua, menos mal Hola, ¿me das la bola de dragón? No te quito los cubos, ¿vale? Pero dámela ¿Ahora vas? Amigo Mira, tengo un radar, dámela Vale, vas a ser de esos, ¿no? En fin ¿Me la puedes dar? Gracias No Ah, o sea, que vas a... vas de ese plan Vas de vacilón Vas a ir de vacilón Me quedo con tu nombre Me quedo con tu nombre O sea, encima... o sea, la deja y me la... y la vuelve a coger, ¿sabes? Encima va a ir de vacilón Es asqueroso No, no, no No te vayas Qué grande Gracias ¿Ves? De Jackie Chung sí que te puedes fiar No te vayas aún... Oh, gracias Al ulón ese le voy a dar un coscorrón, ¿eh? Al ulón ese le voy a dar un coscorrón Vale, eh... tendría que pillar yo el nivel 1 por lo menos Esa bola de dragón es esa caja Vale A ver ¿Ah, no? Vale, aquí dentro Vale, al menos ahora ya tengo el nivel 1 Tengo 5 El tonto ese tiene la otra Es que nos va a joder, tío Es que nos va a joder la partida ese tío Ya verás Nos va a joder la partida ese Míralos Es que encima está campeando ahí Voy a destruirle el edificio Qué asco de peña, tío En serio Vale, a ver ¿Por dónde no he ido? Oh, no Es otro survivor No es el de la bola de dragón Arriba, me la marca Arriba, ¿dónde? Ah A ver Tú Mira, ahí está la otra bola de dragón De destrucción de zona O sea Si perdemos esta partida Me voy a cabrear mucho, ¿eh? Si perdemos esta partida Me voy a cabrear mucho O sea Que se den cuenta Que el O sea Quiero que el team se dé cuenta Que este tío No me está dando la bola de dragón Cuando las tenemos todas Mira Se ha transformado Buenísima A ver si lo mata, tío Joder Es un normal No, no Es que Ahora va a ser Que no me vea Por favor Jodete Voy a estar asista Que te mueras aquí Imbécil Ya le quitaremos La bola de dragón Más tarde Lo malo es que ahora El rider se va a pensar Que soy un tóxico Se queda con él, ¿no? Y encima lo reviven, tío ¿Para qué lo revivís? ¿Para qué lo revivís? Vale, falta Vale No vamos a paniquear La bola la tiene el rider En cualquier momento Podemos quitársela Entonces ahora Lo prioritario es Colocar llave Para que Para que podamos Ir ya A la fase de maquinar Evidentemente Le pienso reportar Por juegoista Al ulón ese Qué asco de peña, tío Es que tendríamos Ya el nivel 4 Hubiéramos matado a Nappa Pero no Pero no Tenías que hacerte El listo De los cojones Qué asco de gente Que hace esto, tío Y ahora solo encima Nos queda una zona Que nos la va a campear Y va a conseguir el Ozaru Ay, de verdad De verdad, de verdad O sea Una partida Que la podríamos tener Súper Enfilada Y ahora vamos a tener Que va a conseguir el Ozaru Mira, jódete Es un normal A las que te den Adiós, payaso Voy a darle por saco A otra lobby Tío, a ver Que no esté aquí En el agua La llave La típica De que no registran Estas llaves O sea, estas cajas Perdón Mira, pues no Justo la han encontrado Vale Hay que colocarla Porque es que Va a conseguir el Ozaru Va a conseguir el Ozaru 100% Lo cual entonces Estaría bastante bien Quitarle la máxima vida posible Estando él a nivel 3 Ha usado la Zenzu Pua, tío Como te la juegas tanto, colega Se la ha jugado mucho Ese pavo No voy a poder revivir Al Jackie Chun Ah, sí Lo han revivido Vale Quedamos 4 La sigue teniendo Vegetta La bola de dragón Vale Ay Como se ha ido Esta partida a la mierda Por culpa del Tonto ese De Lulong Que rabia me dan Estas cosas Por hacerte el graciosito Nos joden a todos Tío Vale 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 Eh Ah Ha soltado la bola de dragón Por favor Que nadie más haga el graciosito Vale Vale Eh Voy a invocar A ver Vale Yo creo que puedo invocar Vale A ver si podemos remontar esto Le está pegando No, está viniendo No, no viene No, no viene Vale A ver A ver si podemos remontar esto Con el nivel 4 Del Gran Saiyaman Así Ya lo tenéis aquí Ya os lo he traído Voy a tomarme esto Por si me lo quita Tenerlo cargado ya Vale Es que va a conseguir Es que va a conseguir el Ozaru ya Tío Vale Tiene la ráfaga de aquí buena Como veis Parece que no sabe Que puede usar evasivas No ¿Dónde está tío? Oye Que llevas Un lag de la muerte Eh Eso lo he esquivado Tío No me jodas Lleva un lag Que flipas Este pavo Tío Lleva un lag Que flipas Este tío Lleva un lag Alucinante Mira, mira, mira Que lag que lleva Mira, mira Que lag que lleva No, tío Había tirado el escudo No No El zunkadilo No imbécil Tío Le había dado A la otra cruceta No me jodas Tío Matadlo Por favor Matadlo Tío Le queda nada Tío Eh Tío Con este lag No se puede Tío Con este lag No se puede O sea Creo que lo habréis notado Hasta vosotros El lag Venga ya Tío ¿Qué haces? No tiene poder Este Hombre Si nos vienes a ayudar La verdad que Por favor No Va a pegar el pisotón Y te va a matar Ahí, tío No, mira Ahora tiene el poder Buah ¿Te imaginas Que se lo hace el solo? ¿Dónde está? No Pisotón Tienes que ir ya O sea Tienes que jugártela Espérate Que se le deshaga El bug ese Vale Tienes que jugártela A muerte O sea Mira Lo tienes de espalda No me jodas No Es que con el lag Que tiene No le van No esquiva Nah, tío No sabe esquivarle No le sabe A Lozaru Tío Qué rabia de partida Qué rabia de lag Qué rabia de ulón Y qué mierda, tío Y se deja matar ahora Os la voy a subir igualmente Para que tengáis El nivel 4 De Grand Saiyaman Aunque no haya sido Muy espectacular Pero Ah, tío Qué rabia Las partidas así, tío Dan mucha rabia Las partidas así Dan mucha rabia Pero bueno, gente Lo dejamos por aquí hoy Sí, ha sido con mal sabor de boca Pero bueno Al menos os he traído El nivel 4 De Grand Saiyaman Vamos a reportar Al Nivel 8, tío Es que eres un Come mierda Qué asco De gente, tío Nos has jodido la partida A todos, tío Maldito Noel Guerrier Hala Y te bloqueo también Por listo Hala Que te den Pues nada, gente Hasta aquí todo Lo dejamos por aquí Y nos vemos en la próxima Chao Gracias Gracias.